Hoy compañeros, nosotros hemos venido es, señor alcalde, señores concejales, hemos venido es a hablar tema de acometidas y medidores que faltan. Hemos venido a hablar de los cerramientos de los tanques de captación. También hemos venido a hablar del presupuesto complementario de tubos albanizados que hasta hoy no ha cancelado al ingeniero contratista. También, modificación de los planos. Y aquí yo quiero hacer un hincapié al ingeniero Johnny Vargas. Usted estuvo acompañando en la administración anterior. Y usted debe ser uno de los culpables, porque el alcalde y los concejales no son técnicos, no saben especificar qué tipo de material, qué tipo de presupuesto, cuánta cantidad de recursos necesitaba el proyecto de agua de Chilla Patacalera. Entonces, ahí tengo entendido que contrataron una consultoría. Y yo, ingeniero Johnny, con mucho respeto, usted ha sido un profesional que está trabajando en esta administración también. Y usted debería haber revisado dónde está mal el proyecto para poder pagar a la consultoría en aquel momento que deberían haber cancelado en la anterior administración. También quiero hablar, compañeros, sobre la ordenanza que ahorita, en este momento, parece que tienen aprobado por primera instancia. Y eso, señor alcalde, señores concejales. Toda la obra hecha por las comunidades, en este caso del Estado ecuatoriano, la Asamblea decidió no pagar el 0.06% al municipio del Cantón Saquicilí. Hablando de las maquinarias, que todas las maquinarias deben estar en el sector rural, solo las maquinarias de la prefectura. Eso sí es verdad. Nadie desconocemos. Pero cuando hay voluntad política, compañeros y compañeras, hay que trabajar. A veces son emergencias. Y no hay las maquinarias de la prefectura en ese entonces, en ese momento. ¿A dónde tienen que acudir los compañeros dirigentes de las comunidades? Al municipio, porque el municipio está más cerca para poder hacer todo tipo de actividades, labores comunitarios, por eso, compañero alcalde, señores concejales, mucho ojo, compañeros, y vamos a seguir trabajando. Esas son nuestras propuestas. Bueno, compañero, es concejal, usted como es concejal debe saber, la reforma presupuestaria se hace en el mes de julio, cuando hay un sobrante de dinero. Bueno, como concejal sí debe saber eso. Compañeros, ¿por qué meto yo la anterior administración? Porque esta es una obra que dejaron contratada la anterior administración. No contraté yo. Que quede bien claro, compañeros. Por eso es que les he dicho clarito. Todas las obras que hemos hecho nosotros, no nos falta un solo centavo y terminamos todo. Y aquí está el doctor. Pero el doctor Kunduzzi, por su casa está pasando el asfaltado. ¿Qué ves? No hay obras para usted. Es que claro, como usted estaba en el otro periodo y como no había obras en el otro periodo, ahí sí viene a hablar usted. Verá, compañeros, lo único que les voy a pedir es lo siguiente. A ver, compañeros, acá está el ingeniero Vargas. Les voy a explicar. Hemos tenido las reuniones suficientes con ustedes. Nosotros lo único que queremos es dar solución a esto. Vamos a entregarles los 105 medidores en la reforma que hagamos con los compañeros concejales para poder cumplir, porque solo faltan 105 medidores, de ahí todo está listo. Compañeros, como les digo, vean, entiendan eso. Acabo de decir, Saquicilí, el municipio no tiene las competencias para dar la maquinaria, pero por eso mismo, por la voluntad que se tiene, se compró la otra moto niveladora para que la una moto niveladora pase la mayor parte de las comunidades haciendo limpieza de las comunidades. Compañeros, el compañero Brasca Raspita, lo que pasa, lo que pasa es lo siguiente. Mandamos la maquinaria, pero la lluvia también le daña. Tenemos que volver a mandar. Y hemos estado mandando a cada momento, mandamos. Compañeros, compañeros dirigentes, yo les voy a pedir de la manera más con medida a ustedes de que les vamos a cumplir los 105 medidores. No estoy diciendo que no les vamos a cumplir, les vamos a cumplir. Les estoy diciendo que nos permitan y nos den tiempo de este mes hacer la reforma porque necesitamos más o menos unos 10 mil dólares más para la compra de esos 105 medidores. ¿Por qué? Porque consta, consta el medidor, consta de estas características, compañeros, cuesta 97 dólares cada uno de los medidores. Compañeros, tenemos que entregarles las llaves de paso, la caja vereda, el medidor y la manguera de media de 5 metros. Entonces, todo esto cuesta un rubro de 97 dólares con 12 centavos. Entonces, necesitamos 10 mil dólares para poder comprar los 105 medidores que necesitan ustedes. Tengan la bondad, este mes hacemos la reforma junio, julio, agosto, en agosto, a finales de agosto, les estamos entregando los medidores, compañeros, porque tenemos que subir al portal de compras públicas para hacer la compra. Entonces, vamos, yo les voy a invitar a los compañeros dirigentes, aquí está el compañero dirigente, firmamos un acuerdo con ustedes para que ustedes se sientan seguros de que se les va a cumplir. ¿Por qué? Porque necesitamos cumplir y hemos estado cumpliendo, compañeros. Por eso me siento, por eso me siento satisfecho, compañero Caraspita, gracias a muchas personas que me han dado el voto, pero sí estamos con obras, aunque hay muchas personas que no quieran ver las obras que se están haciendo. Compañero, compañero, nos cogió la pandemia, compañero, este año ya estamos ejecutando más obras, compañero, ya voy a empezar a contratar más obras, todavía no se termina el periodo, vean, con poco dinero, pero se está haciendo obras. Entonces, compañeros, yo les voy a pedir de la manera más convenida, si desean, firmamos un documento, les invito a los compañeros dirigentes, firmamos el documento para poderles entregar los 105 mendedores. y nos comprometemos, el ingeniero Vargas, el día lunes, va a mandar la maquinaria justamente a Chilla, Patacalera, para que puedan hacer la limpieza de las obras. Buenos días, compañeros, el documento que se va a suscribir dice lo siguiente, compromiso formal entre el gobierno autónomo descentralizado municipal intercultural de Saxilí y la comunidad de Chilla, Patacalera. En la ciudad de Saxilí, hoy 23 de junio del año en curso, comparecen por una parte el señor ingeniero Javier Velásquez Martínez, en calidad de alcalde, y por otra parte la señora María Francisca Salazar Vargas, presidenta de la Junta Administradora de Agua Potable Chilla, Patacalera, quienes convienen en lo siguiente, uno, el gobierno municipal de Saxilí entregará a la Junta de Agua Potable Chilla, Patacalera, integrada por las comunidades Chilla, Patacalera, Esperanza, Tilichi, Puzango, 105 medidores de consumo de agua potable con el fin de completar el número de medidores que requieren los usuarios. El kit de medidores estará integrada por liave de paso, caja vereda y manguera negra reforzada que sea necesario. Dos, el gobierno municipal de Saxilí realizará el cerramiento total de las dos captaciones de agua en la comunidad de Chanchunga, Loma, cerramiento que consistirá de muro y malla para proteger la integridad y pureza del agua. Tres, la entrega de los 105 kits de medidores se realizará el día 30 de agosto del año 2021 para lo cual las partes firmarán el acta de entrega correspondiente. Las acometidas las realizará la Junta de Agua Potable Chilapata Calera. Para constancia de lo expuesto firman las partes en unidad de acto y en triplicado ratificándose en las cláusulas que anteceden. Suscribirán el señor ingeniero Javier Velásquez Martínez, alcalde de Galza y la señora María Francisca Salazar Vargas, presidenta de la Junta de Agua.